Como serpiente de plata Tu corriente serenata, tu corriente serenata que despierta las riberas Onda del campanaparo, canto a la musa del llano Tienes ternura de hermano, tienes ternura de hermano Mejoraste el desamparo Onda del campanaparo, canto a la musa del llano Tienes ternura de hermano, tienes ternura de hermano Mejoraste el desamparo Porque le hacen la arena, pinceladas de amor puro Donde el humilde yaduro, donde el humilde yaduro logren musicar su pena Donde el humilde yaduro, donde el humilde yaduro logren musicar su pena Dulce río de la tristeza, en tu sonda pensativa Mi alma se quedó cautiva, mi alma se quedó cautiva Contemplando tus bellezas, en la luna se refleja Sobre paisajes viajeros, cuando se ausenta y se aleja Cuando se ausenta y se aleja, con su escolta de luceros Música 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 Música